Buenos días, buenas tardes. Es un gusto estar presentando nuevamente un webinar en español para la comunidad hispanoparlante. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan y nos permiten compartir temas de gran importancia para la educación en ingeniería. Les habla María Teresa Garibay, vicepresidenta de IFIS para Capacity Building. La temática de este webinar girará alrededor de la formación que necesitan los estudiantes y las estudiantes de ingeniería para que una vez profesionales sean capaces de dar soluciones a los problemas de un mundo que evoluciona rápidamente. Para ello nos acompaña la doctora Sonia Konkari que analizará los efectos de la incertidumbre ante estos cambios vertiginosos. La doctora Sonia Konkari es licenciada y doctora en física por la Universidad Nacional de Rosario, es directora de la maestría en energía para el desarrollo sostenible de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario y especialista en enseñanza de las ciencias y en formulación de proyectos. Cuenta con amplia experiencia en educación a distancia y en entornos virtuales, enseñanza de la física, formación de ingenieros y formación con tecnología como por ejemplo simulaciones y laboratorios remotos. Bueno, muchas gracias Sonia nuevamente por aceptar la invitación y bienvenida a este webinar. Adelante, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Marité. Es un gusto compartir este espacio con ustedes y desde ya agradezco a AITIS la invitación y bueno, la idea es discutir con ustedes, compartir algunas ideas. Luego podemos hacerlo en ida y vuelta porque ahora en esta primera parte será solamente una presentación unidimensional. La idea es justamente ver, no sé si allí se ve la presentación, trabajar sobre lo incierto. Hay una frase de Bauman que justamente nos dice, de lo único que podemos estar seguros es que lo que viene no lo conocemos. Ese futuro es incierto. Y esto afecta muy directamente a la formación en ingeniería. En los últimos diez años hay tres hechos, tres propuestas, tres ideas, conceptos que han surgido desde países líderes que tienen que ver con con esto que se está viniendo. En Alemania en 2010 surge el concepto de industria 4.0. Es la idea de los alemanes hacia una fábrica inteligente. Es decir, la integración de tecnologías emergentes, internet de las cosas, internet de las cosas, el big data, los sistemas ciberfísicos, para que esa fábrica pueda tomar decisiones rectificativas controlando todo el proceso. Es decir, hacia una fábrica inteligente. Este concepto es el más viejo, digamos, en este panorama. Ya tiene diez años. En 2015, por su lado, la República China lanza este otro concepto que es Made in China 2025. La idea del gobierno chino, junto con sus estamentos productivos, es incorporar tecnologías de avanzada en diez sectores claves, que son todos los sectores que van a accionar en la industria, para constituirse en líderes de producción de productos, no solamente productos en masa, de calidad no muy buena, que es lo que han estado haciendo hasta ahora, sino su objetivo es que China sea líder en calidad en calidad y producción de productos en diez áreas estratégicas. Y este es un plan para el año 2025. Ya estamos cerca. En contraposición, junto con estas ideas de Made in China 2025, Japón, por su lado, lanza este otro concepto que consideran más apropiado frente al alemán de industria 4.0. El concepto de sociedad 5.0. Japón se anticipa en sus fundamentos para este concepto al tipo de sociedad que quiere el pueblo japonés. Y no tratar de prever el tipo de sociedad al que este futuro se encamina. Entonces, ¿cuáles son los problemas que intentan resolver en Japón? Los problemas que aquejan a su sociedad es, bueno, el envejecimiento, la natalidad, la competitividad. Pero hacen extensivo este concepto, no solamente a Japón, sino a todo el mundo. Pretenden, en sus considerandos, que esta nueva sociedad, no esta nueva industria solamente, sino a esta nueva sociedad, pueda usar en su beneficio los desarrollos tecnológicos más recientes. En este contexto, justamente, podemos decir, los expertos ya lo han identificado así, que estamos viviendo la cuarta revolución industrial. En estos últimos 10 años, podemos decir, desde el 2003, 2015, pero estamos en plena revolución industrial, que implica la integración de todas estas tecnologías. integración entre la máquina, el dispositivo, y el hombre, los sistemas ciberfísicos. Y esto es posible, como fue antes posible en las otras revoluciones, porque ahora tenemos la información o el número de datos como un insumo de bajo costo. tenemos mucha información disponible. Es fácil y barato disponer de datos hoy, como en las otras revoluciones, alternadamente fueron otros bienes, otros elementos, los que fueron de bajo costo. En este contexto de revolución, como ocurrió antes, hay sensación de incertidumbre, porque cambian los modos de producción, y esos cambios generan profundas transformaciones a nivel social, que impactan fundamentalmente en el trabajo y el empleo. ¿Por qué? Porque las capacidades laborales que se requieren en este nuevo contexto de uso de otras tecnologías son diferentes. Se requiere cambiar esas capacidades y eso crea inquietud. Y la pregunta que está relacionada con esto siempre es si las tecnologías destruyen empleos. Se dice en general, bueno, hay menos trabajo porque hay más tecnología. En esto los especialistas, los autores, tienen posiciones diversas. No hay consenso al respecto. Benjamín Coriard, por ejemplo, podrá decir claramente que en las dos primeras revoluciones, efectivamente, hubo una eliminación de empleos, de requerimientos de trabajo humano. Sin embargo, Manuel Castells, el sociólogo economista múltiple español, asegura que ya a partir de datos de la realidad, en el periodo correspondiente a la tercera revolución, la informática, la científico-tecnológica, se han eliminado trabajos genéricos, es decir, el tipo de trabajo que no requiere una capacitación especial, que puede hacer cualquier persona sin una formación particular. Ese tipo de trabajo sí ha sido disminuido, pero en cambio se crea trabajo que él denomina autoprogramar, es decir, aquel que puede desarrollar una persona que está formada o que puede formarse, adaptarse, capacitarse para estas nuevas tareas. Entonces, ¿qué pasa hoy con esta cuarta revolución? ¿Por qué? Castells se refiere a la tercera. Si tomamos como referencia un informe del Foro Económico Mundial del 2018 sobre el futuro de los empleos, y tomando como referencia el 2017, el último año previo al informe, las tareas realizadas por humanos en porcentajes de horas en ese año era alrededor del 70%. Se prevé una disminución en los años siguientes, una disminución importante, 48% sería en el 2025. Pero, del mismo modo como Castells afirmaba respecto de la tercera revolución industrial, los empleos que se espera que sean desplazados, y estos son estudios prospectivos, por supuesto, que también tienen una cuota de incertidumbre, se espera que se eliminen 75 millones de empleos. Pero, por otro lado, que se han creado 133 millones de empleos. En este balance hay 85 millones de empleos nuevos, que por supuesto requieren nueva formación, capacitaciones distintas de las que tienen los empleados, las personas, los profesionales hoy día. Estamos en un momento, ya en el 2012, lo decía Ritter, estamos en un momento en que los empleos y tareas del futuro no sabemos cuáles son exactamente. Puede que haya trabajos que hoy no existan. Puede no, seguramente habrá trabajos que hoy no existan. En industrias que usan tecnologías nuevas y que usarán tecnologías que hoy no conocemos. Y en condiciones planetarias que no sabemos cuáles son. Y una prueba evidente de esto es lo que ha ocurrido estos últimos meses con la pandemia. Estamos trabajando en condiciones que no podíamos prever hace poco tiempo. De aquí, al momento en que nuestros estudiantes se egresen como profesionales, no sabemos qué trabajos, con qué tecnologías y en qué condiciones lo harán. Frente justamente a todos estos cambios que ocurren en el mundo que va aceleradamente hacia la tecnologización, la educación sigue siendo conservadora. Este mundo nos empuja y la educación es como un monstruo con una inercia impresionante. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos entonces? Fundamentalmente, hay desafíos que abarcan más, desafíos educativos me refiero, fundamentalmente, en la escuela primaria, en la secundaria, pero en lo que nos atañe concretamente en la formación en ingeniería, yo lo veo como dos desafíos fuertes, muy fuertes. Por un lado, necesitamos ayudar a nuestros estudiantes a que desarrollen esas capacidades, habilidades, valores, destrezas, que les permita desempeñarse en ese mundo que les espera. Que sabemos que va a estar altamente tecnologizado. Pero por otro lado, también es necesario promover una formación ciudadana, responsables y con límites éticos, que les permitan a estos profesionales ayudar a cambiar este mundo. Yo creo que hoy, más que nunca, la frase de Paulo Freire cobra especial relevancia. La educación no cambia el mundo, sino cambia a las personas que cambiarán el mundo. Y necesitamos cambiar este mundo en muchos aspectos. Voy a resumir al menos tres cambios que percibo como absolutamente necesarios y que todo esto que nos está ocurriendo también nos está mostrando esos desafíos. Por un lado, contribuir a la menor desigualdad, disminuir la desigualdad que hay entre nuestras sociedades. Las que más consumen, con las que sufren verdaderas necesidades. Los ingenieros serán dirigentes de ese futuro y tendrán la responsabilidad de accionar para modificar o para encaminar este tipo de cambios. El otro desafío con el que tenemos que trabajar, y desde la maestría en Energía para el Desarrollo Sostenible lo tenemos muy claro, es romper con ese círculo vicioso de explotación de la naturaleza en términos de extracción de materiales y destrucción de ecosistemas en estos últimos meses, se ha producido más deforestación en Argentina y en Brasil que en el mismo periodo del año pasado. Y estamos en aislamiento. Para generar productos de consumo impuestos muchas veces, en necesidad de ficticia justamente, que generan cada vez más desechos y contaminan a su vez cada vez más la naturaleza. Salir de este círculo realmente nocivo para nuestro mundo. Y un tercer desafío ético al que tenemos que contribuir a formar a nuestros estudiantes, sobre todo estudiantes de ingeniería, tecnólogos, informáticos, es en preservar las libertades individuales. Cuidar el manejo, el uso que se hace de la información y de los datos que afectan a nuestra intimidad, que afectan a nuestra vida privada, que afectan a nuestras relaciones y podrían afectar o atentar contra la libertad individual, la libertad de expresión, etc. La manipulación de este gran cúmulo de información es un aspecto que debe ser considerado en la formación de nuestros profesionales. Entonces, desde ese doble objetivo, digamos, adaptar o desarrollar capacidades para que nuestros profesionales se desempeñen en ese futuro laboral incierto y a su vez que puedan formarse para modificar ciertas cuestiones de nuestro mundo que son injustas o inconvenientes, el desafío implica en pensar y acordar, por supuesto, estos ámbitos internacionales, AIFIS y otros, implican establecer acuerdos sobre habilidades y competencias necesarias para desarrollar, sobre valores que deben promoverse. En ese contexto, la formación en ciencias, ¿qué puede aportar? ¿Qué puede aportar desde la física, la matemática, etc.? Y una pregunta clave es, ¿qué docentes podrán realizar la tarea? Así como decimos, ¿qué personas podrán realizar las tareas, los trabajos de este futuro incierto? ¿Qué docentes podrán hacer esta tarea en nuestras universidades? ¿Y con qué recursos? No voy a abordar todas porque en realidad es muy complejo, por supuesto, pero podemos pensar en algunas. Es básico que contribuyamos a formar en nuestros estudiantes el modo de trabajo en equipo. Una vez que sean profesionales, aprender como profesionales es justamente hacer algo nuevo en equipos interdisciplinarios. Los problemas que nos aquejan, los problemas de todo tipo, son complejos y requieren justamente una mirada interdisciplinaria para ser abordados. En concordancia con eso, comunicarse con efectividad y afectividad es crítico. Es decir, el rol de los idiomas, de la oralidad, de la escritura es esencial en esta formación que queremos de nuestros profesionales. Tenemos que promover que actúen con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, no únicamente pensando en el impacto que tiene la propia actividad, sino también el impacto que tiene en la sociedad y en el ambiente la ingeniería y la propia actividad profesional. No solamente en el contexto local, la región, sino en el contexto global. Y por supuesto, aprender en forma continua y autónoma. La información es importante conocer sobre dónde lograr información, dónde ubicar información, dónde ubicar especialistas, más que dominar contenido. Justamente la autogestión del aprendizaje es una herramienta básica para poder adecuarse a estas nuevas demandas laborales. Y eso implica también un espíritu proactivo. No tendrá que ser el estudiante el que recibe del docente, sino tendremos que promover un espíritu proactivo de esos estudiantes. Y algunas cuestiones globales más generales. Más integración de contenidos y no fragmentación disciplinaria. Por esto de trabajar. Eso no implica no dar física o matemática, sino que hay que trabajar interdisciplinariamente. Relacionar contenidos de una con contenidos de otra disciplina. Poner más énfasis en los procedimientos, en cómo conocer, en cómo acceder a información, que en contenidos que van a ser más efímeros. Y la integración de tecnologías en la enseñanza y en el aprendizaje, ya voy a ampliar esta idea, porque es con tecnologías que tendrán que desempeñarse laboralmente. Esto podemos hacerlo a través de propuestas didácticas serias, pensadas, diseñadas, transparentes, que sean, que los estudiantes las conozcan, la acuerden sobre ellas, y que estén relacionadas con estas necesidades e intereses. Algunos más globales y otros más contextualizados al medio. Y, como anticipé, las tecnologías sí pueden ayudarnos en esta tarea, deben ayudarnos en esta tarea. Si pensamos en las tecnologías como recurso de enseñanza, o también como medio para aprender, hemos visto en estos últimos meses, donde necesariamente hemos recurrido a las tecnologías de la información y de la comunicación, para enseñar y los estudiantes también, y los docentes para aprender, en dos extremos podemos reconocer dos actitudes diferentes. La resistencia a usarla, es decir, la idea de que las tecnologías no sirven para enseñar, que es el docente en su diálogo con el estudiante el único modo de hacerlo, o, y, afirmaciones como, no las conozco, no sé usarlas, no las entiendo, no puedo usarlas, no quiero, no me interesa. Y por el otro extremo, y también una mirada actual que podemos indicar respecto de las tecnologías, que es pensar que las tecnologías resuelven todos los problemas del aula. Bueno, ahora estamos con estas tecnologías, y no es necesario volver al aula, no es necesario volver a la presencialidad. Ni un extremo ni el otro, pero cómo podemos, de alguna manera, atacar estas dos actitudes, la de resistencia, a través de una desmitificación de las tecnologías, hacer que el docente entienda cómo funcionan, pensar a las tecnologías como recursos para enseñar, como medios para aprender, como realmente medios cognitivos a través de los cuales se puede conocer, y comprender en qué contribuyen, en qué podrían contribuir a la enseñanza y al aprendizaje en determinados temas, contenidos, contextos. Y por otro lado, cómo enfrentarnos a esta mirada antefactual. Las tecnologías no resuelven los problemas del aula, y entonces debemos promover un uso crítico de esos recursos, reflexionar sobre las prácticas de enseñanza previa a las tecnologías. Es decir, no es la tecnología que uso para enseñar lo importante, sino la práctica, la estrategia didáctica que uso para enseñar. Y las tecnologías estarán integradas en una estrategia didáctica. El docente diseña estrategias didácticas, y usa la tecnología para apoyarse de alguna manera. Y evaluar, por supuesto, la pertinencia de las tecnologías en situaciones educativas. ¿Esta me sirve? ¿No me sirve? ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué percibe el estudiante respecto de su uso o no? En este aspecto, creo que tenemos que trabajar mucho, mucho desde las facultades de ingeniería. Muchísimo. Y, por supuesto, soy una firme defensora de integrar recursos tecnológicos en nuestras prácticas de enseñanza. Como dije, para aprender, como medios para aprender, pero también para incluir. De no tener tecnologías de la información y de la comunicación, y no usarlas, no podríamos haber apoyado en este proceso de aislamiento el aprendizaje de muchos estudiantes. Y también muchos estudiantes que no están en ciudades grandes donde hay facultades de ingeniería, la educación a distancia, apoyada por tecnologías, es un modo de acercar estas posibilidades de estudiar, de ser ingenieros, a estudiantes que de otra manera no podrían hacerlo. Y también permite que descubran potencialidades y desarrollen competencias en el manejo de tecnologías, y depende de cuál sea, se pueden promover distintas potencialidades. Y como bien vimos, para que puedan desempeñarse en un mundo cada vez más tecnologizado. ¿Qué tecnologías usamos? Bueno, hay una infinidad de recursos tecnológicos, incluso de uso libre. Pero Parcellis tiene un concepto de tecnologías entrañables, contrario al desentrañables, que implica que sean abiertas, participativas, dóciles, es decir, que uno pueda acceder y manipular esas tecnologías, comprendiendo su desempeño y modificando su desempeño. Por ejemplo, la robótica, los laboratorios remotos, es un elemento que permite experimentar en forma remota, algo que de otra manera en este contexto de aislamiento no podrían haber hecho los estudiantes de ingeniería, sin embargo, lo han hecho en muchos casos. Los laboratorios virtuales, es decir, las simulaciones, y otros recursos que tenemos a mano, los videos de YouTube, las redes sociales, la clase invertida, Moodle, Wicked, en infinita la lista de tecnologías que podemos utilizar. Cada una podrá ser adecuada a cada caso particular. ¿Cómo integrar estas tecnologías? ¿Cómo usarlas? Yo digo integrar, porque no percibo otro modo de usarlas, sino es integradas en estrategias de enseñanza y actividades de aprendizaje. Es decir, la esencia es un diseño de la actividad propuesta para enseñar y para aprender como oportunidad de aprendizaje para nuestros estudiantes, y deben estar integradas en ese proceso. Y también apropiándonos de las tecnologías. Si yo no conozco, si no me siento confiada en usarlas, no las voy a usar. La idea es aprender con y de las tecnologías. ¿Y cuándo usarlas? Bueno, en cualquier momento y en cualquier lugar. Podemos usar tecnología en la clase presencial, podemos hacer que nuestros estudiantes usen tecnología en su casa, podemos hacer que las utilicen en ambos sitios. Hacer un aprendizaje mixto, un blended learning. Sí o sí usar tecnología, pero no solo como recurso didáctico, no solo a lo que me referí recién, era como recurso de enseñanza o medio para aprendizaje, que podemos usarla justamente en las simulaciones, los juegos serios, la impresión 3D, las analíticas, el aprendizaje, los foros virtuales, etc. Sino también, tomar las tecnologías como objeto de estudio. Nuestro mundo tecnologizado requiere que aprendamos sobre tecnologías, no solo con tecnologías. ¿Y cuáles serían estos objetos de estudio para un estudiante de ingeniería? Sí o sí el censuramiento remoto, porque lo van a utilizar como profesionales, o sea, el uso de laboratorios remotos como recurso didáctico, a su vez, está promoviendo que, como futuros profesionales, conozcan sobre censuramiento remoto. Por supuesto, esto es un tema de algunas ingenierías en particular, pero creo que tiene que ser un objeto de estudio de todas las ingenierías. El internet de las cosas, algo con lo que sí o sí van a trabajar. Los sistemas ciberfísicos, la robótica, la gamificación, el big data, la nube. Todas estas tecnologías tienen que ser objeto de estudio en carrera de ingeniería. No podemos soslayar esto. Por supuesto que ahí está en línea, en punto suspensivo, porque no sabemos cuáles serán las otras tecnologías. Es decir, estudiar tecnologías como objeto de estudio, tomar las tecnologías como objeto de estudio, no significa que conozcan en detalle cada una de estas tecnologías, porque quizá mañana sean otras, pero sí hay cuestiones comunes que tienen que ver con la lógica de estas tecnologías. Tenemos que promover en nuestros estudiantes el conocimiento de tecnologías. Y los desafíos que son, que tenemos, ya para ir cerrando, es que tenemos que pasar de aprender para repetir, pensar en aprender para repetir, a aprender para crear, aprender a indagar, aprender a cuestionar. ¿Cómo logramos en nuestros estudiantes ese objetivo? Y a través de un docente creativo con capacidad para investigar. Si nosotros no somos investigadores y creativos, si no tenemos curiosidad por fenómenos, por procesos, por resolver problemas que se nos presentan, no podemos pretender formar a nuestros estudiantes en estas capacidades. Yo estoy convencida de que nuestro docente creativo e investigador puede promover esta pasión por investigar, esta curiosidad por conocer a esos estudiantes. Si el desafío es emplear, como mencioné antes, diversidad de estrategias para enseñar y ofrecer diversidad de estrategias para aprender, porque nuestros estudiantes no son todos iguales y habrá algunos que tengan ciertas preferencias por ciertas formas de aprender, tendremos que ser nosotros los docentes quien ofrezca oportunidades distintas de aprender. Y esto requiere un docente con ganas de estudiar, explorar, conocer y mejorar. Si el docente no tiene ganas de cambiar su clase, su forma de enseñar, esto es imposible de lograr. Vamos a estar siempre ofreciendo las mismas actividades a nuestros estudiantes. Pero a su vez, tiene que tener capacidad de empatía y de vinculación afectiva para ver qué es lo que lo motiva a ese estudiante a hacer determinada actividad y desechar otra o hacerla a desgano. Hay muchas, hay mucha bibliografía, mucho conocimiento generado acerca de formas de enseñar y formas de aprender en distintas disciplinas. Pero hay que estudiar, hay que tener ganas de explorar, de leer, de buscar artículos, de tener nuevos desafíos como docentes. Del mismo modo, adoptar nuevos modelos educativos, nos podemos enseñar como nosotros aprendimos, porque nosotros somos diferentes cuando éramos jóvenes, fuimos diferentes a estos jóvenes de hoy. No podemos usar los mismos modelos, no podemos leer de un libro, darles un libro de texto solamente, como nosotros a lo mejor teníamos en algunas materias, porque nuestros jóvenes no van a leerse doscientas páginas, no lo van a hacer. Entonces tenemos que pensar otros modelos educativos, otros encuadres pedagógicos, reformular estrategias, redefiniendo objetivos, lo que en algún momento fue un objetivo didáctico, a lo mejor hace cuatro años, hoy tenemos que revisarlo, porque son diferentes estos objetivos educativos, y en consecuencia serán diferentes los contenidos que son realmente a veces excusa para desarrollar, por lo menos en las materias básicas, muchas veces son las excusas para desarrollar capacidades, para desarrollar habilidades. y esto requiere sí o sí un docente que estudie, que sea responsable y comprometido con su tarea de docente. Aquí tenemos también otra complejidad, el docente full, exclusivo, el de dedicación simple, que tiene su actividad profesional fuera de la universidad, es otra problemática, pero necesitamos un docente comprometido con su tarea docente. Y bueno, con respecto a la énfasis en el aprendizaje colaborativo, proactivo y basado en desafíos que queremos desarrollar en nuestros estudiantes, si como docentes no tenemos capacidad para trabajar en equipos docentes, ¿cómo vamos a promover eso en nuestros estudiantes? Y esta capacidad de trabajo en equipos docentes también es una cuestión que en la universidad a veces se obstaculiza por las cargas horarias, por los cargos, por las asignaciones de tareas. Pero está claro que si nosotros no sabemos trabajar en equipos docentes, poco les podemos transmitir a nuestros estudiantes. Frente a esto que estamos viendo, este futuro incierto, puede generar tres actitudes diferentes. Un rechazo, una resignación o en el mejor de los casos la aceptación entusiasta. Ahora, cuando los cambios son inevitables, sí o sí el rechazo no conduce a nada. Entonces, tiene que haber una aceptación, una aceptación inicial que vendrá luego una adaptación a esta nueva situación. Y finalmente, las ganas necesarias de capacitarse y hacer todo lo necesario para ponerse al día con los requerimientos. Esto lo hemos visto en estos tres meses. He visto estas actitudes en muchos docentes. Pero bueno, son lecciones que tenemos que aprender. decía Bauman que la única certeza es la incertidumbre, pero Voltaire decía la incertidumbre es una posición incómoda. Claro que sí que es incómoda, pero la certeza es una posición absurda. No tenemos certezas. No las tenemos en este contexto. Entonces, mi propuesta es animarse a cambiar aún en la incomodidad. y les agradezco la atención y esta oportunidad para intercambiar. Bueno, Sonia, muchísimas gracias, excelente conferencia. Sé de tu capacidad, de todo lo que vos sabés sobre enseñanza, sobre uso de tecnología y demás, pero lo que más me sorprendió y muy gratamente es esto de incluir la ética en la formación de nuestros estudiantes, cosa que también se viene hablando y no sé si soslayando. Te felicito, bueno, un gusto escucharte. Vamos a dar lugar a preguntas que ya tenemos algunas de los asistentes, de los que nos están escuchando. Y primero le voy a pedir a Hans Hoyer, secretario general de IFIS, que nos está escuchando, que te salude. doctora Sonia Concarri, realmente muy, muy impresionante y agradezco mucho el nombre de toda nuestra comunidad, no solamente en Argentina, en América Latina, pero a nivel mundial, porque los puntos como ha colocado, estoy pensando, yo quisiera mucho traducirlo al inglés para que nuestra comunidad global tenga la oportunidad de conocer a usted, Sonia, a sus pensamientos y los desafíos muy creativos que ha articulado, ¿no es cierto? Agradezco realmente por los momentos, el tiempo que usted dedicó para prepararlo. Muy agradecido, Sonia. No, yo soy la agradecida y por supuesto, Sonia, de hace tiempo estoy trabajando y bueno, este último periodo evidentemente nos deja en claro hacia dónde tenemos que ir. Yo creo que eso es ineludible y hay un compromiso que tenemos que asumir desde, no solamente de los docentes de aula, sino fundamentalmente desde los gestores, los directores, todos quienes tienen el poder de decidir y de proponer acciones concretas, que es un compromiso que no podemos eludir. cuando pensamos en cambios de planes de estudios, tenemos que dejar egoísmos, mezquindades y pensar en ese futuro profesional que va a ser quien sea líder y pueda modificar este mundo. No tenemos otra manera. Estoy totalmente convencida. bien, gracias Sonia. También está con nosotros el expresidente de IFIS, Uriel Kukerman. No sé Uriel, si querés hacer algún comentario, intervención. Hola, sí, gracias Marité. Bueno, primero felicitar y agradecer a Sonia por su presentación, realmente suscribo todas y cada una de las cosas que ha dicho. Nos conocemos de hace tiempo y sabemos qué pensamos parecido al respecto. Ahora, más que una pregunta, es un tema para que me digas qué pensás, ¿no? Vos hacías mucho hincapié en las ganas del docente o de los docentes para hacer estos cambios tan imprescindibles, ¿no? Y definitivamente hacen falta esas ganas. Pero, no sé, creo que si solo vamos a depender de las ganas, el cambio va a ser muy lento. Y si, no sé, tu reflexión sobre de qué otro modo se puede incentivar, aunque el incentivo tiene a veces una excepción negativa, yo creo que se le puede rescatar una muy positiva, ¿qué otro incentivo te parece que puede haber para que realmente el cambio no sea de unos pocos y pocas que se animan a hacer estos cambios a veces sin mucho apoyo para que realmente el cambio sea mayoritario y sean la mayoría de los docentes los que hagan cosas como las que vos describías, ¿no? Sí, yo creo que en este sentido hay distintas responsabilidades y roles en el sistema educativo y en las universidades y facultades de ingeniería en particular por un lado los que ostentan el poder en la facultad es decir los dirigentes los consejeros los directivos los profesores los agentes activos de la educación de la formación en ingeniería tienen que tomar esta idea se tienen que comprometer con estas ideas de otro modo las modificaciones van a ser solamente puntuales y dirigidas a la urgencia como podemos ver en estos tres meses que distintas instituciones han respondido con distinto grado de eficacia responsabilidad y ganas como decía a veces uno sabe que la necesidad tiene cara de hereje se dice ¿no? si frente a la necesidad somos creativos pero no podemos como vos decías puedo totalmente dejar liberado esta transformación solamente a las ganas entonces por un lado desde los consejos directivos y los directores de departamentos de escuelas de organización dentro de la facultad tiene que tomarse en serio esta necesidad de una formación en ingeniería radicalmente diferente de la que estamos dando yo creo que es diferente y por otro lado en el en este proceso que va a ser lento obviamente los cambios en la educación son muy lentos una apoyatura grande a los docentes es decir esta capacitación un poco lo que vos estás haciendo desde hace tiempo formar en tecnologías formar en propuestas didácticas que integren tecnologías es imprescindible imprescindible la capacitación no no puede dejarse liberado al docente justamente a su propia iniciativa porque los tiempos son finitos entonces tiene que haber un apoyo institucional dirigido a a formar a capacitar informar con una apoyatura como se da en algunas instituciones en el Facultad en la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Rosario se genera un grupo de especialistas que están apoyando en todas estas actividades de apoyo en esta en esta circunstancia de crisis de no presencialidad es decir pero esto tiene que ser tomado institucionalmente de ninguna manera puede estar librado a cada docente que ha tenido una responsabilidad que ha sobrellevado de modo que realmente es loable porque ha tenido que estar en su casa la mayoría con sus hijos que no van a la escuela adecuando materiales para la virtualidad aprendiendo sobre las tecnologías que no dominaba y esto tampoco es posible es un estrés muy grande para el docente o sea tiene que ser institucional me parece el esfuerzo fundamentalmente si acuerdo plenamente y gracias por tu respuesta no sé Marité creo que debe haber preguntas de los asistentes si hay preguntas si de acuerdo totalmente Sonia no puede pasar por lo individual bueno vamos a las preguntas que hemos recibido de Galdiano pregunta yo supongo cómo trabajar sobre la certificación de las competencias o trabajar sobre la forma de evaluar no sé si es claro o amplio es muy amplio es más es muy específico diría hemos visto en esta circunstancia de aislamiento no presencialidad que la mayor dificultad que los docentes manifestaban era cómo evaluar por ejemplo a distancia entonces lo mismo yo traduzco cómo evaluar competencias implica tanto en una una pregunta como la otra pensar qué es lo que quiero evaluar qué es lo que quiero evaluar y eso lógicamente tiene que estar de acuerdo con qué es lo que quise que aprendieran en esa retórica de que quise que aprendieran en función de ese aprendizaje será la evaluación por ejemplo si la competencia o la capacidad que yo propuse que mis estudiantes desarrollaran o iniciaran un desarrollo de esa capacidad de trabajar colaborativamente o en equipo por ejemplo si yo quiero evaluar eso y durante el semestre han estado trabajando y produciendo en forma grupal ya está ya lo hicieron ahora si yo lo quiero evaluar a posteriori y nunca tuvieron oportunidades de hacerlo me parece que lo que estamos fallando es en querer evaluar una competencia para la cual no he ofrecido oportunidades de aprendizaje entonces en ese ejemplo lo que quiero mostrar es que las competencias se van aprendiendo y desarrollando en realidad en función de las actividades de aprendizaje que se les ofrece a los estudiantes y si esas actividades las han desarrollado satisfactoriamente durante el semestre ya están evaluadas me parece que tenemos la idea de la evaluación final pero en las competencias es en función de las actividades de aprendizaje que nosotros mismos les proponemos pienso que es así si podemos hacer cambios importantes que tenemos que hacer los docentes otra pregunta de Oscar Pascal que es secretario del confedi quiere conocer más sobre laboratorios remotos vos estás en uno de los proyectos pero a lo mejor conoces más sobre laboratorios remotos en Latinoamérica si hay muchos laboratorios remotos y la característica principal de estos laboratorios es que son de uso libre en Argentina tenemos desarrollados laboratorios remotos en la Universidad Nacional de Rosario en la Universidad Nacional del Litoral que fueron las dos pioneras y desde hace un par de años en la Universidad de Santiago del Estero Universidad Nacional de Santiago del Estero en Santiago del Estero y en Rosario a través de un proyecto internacional se montaron laboratorios específicos para experiencias de física eléctrica y electrónica eso en cuanto a Argentina hay también otras universidades en tecnológica han estado trabajando también pero que yo conozca no están disponibles los laboratorios a lo mejor Uriel sabe algo más del tema en Latinoamérica son líderes digamos hay un laboratorio que es líder ha sacado premios como mejor laboratorio que es el Rex Lab de Santa Catarina y Rex RX Lab que ofrece experiencias de uso remoto en distintas disciplinas hay de química de física de distintas de biología etc en Latinoamérica también en Costa Rica la universidad nacional la universidad estatal a distancia la UNED tiene el mismo nombre que la UNED en España ofrece también laboratorios remotos ahora recientemente en química pero también en física tiene muchos cualquiera de estos puede ser usado por cualquier docente de cualquier parte del mundo es un es un trámite muy sencillo en Rex Lab por ejemplo no requiere ni registro pueden entrar y usar los laboratorios en otras se suele pedir el registro solamente los datos de universidad mail etc para saber quiénes lo están usando y o sea que esto es un recurso tecnológico disponible libre y que es sumamente valioso pueden si me escriben puedo mandarle más información a nivel mundial hay laboratorios remotos en muchísimos países y también ofrecen esas experiencias para uso compartido bueno bueno en todo caso que se contacten con vos está tu mail en la presentación y en la están todos los datos para aquellos que han preguntado también esta conferencia o este webinar está siendo grabado y va a ser puesto en la página de IFES te manda felicitaciones Laura Vargas excelente conferencia la que viste son gracias y otra pregunta que tiene que ver esto cómo hacemos los docentes para enseñar no es enseñar en que nuestros estudiantes también tengan esa mirada del respeto a la naturaleza tiene también que ver con la maestría que vos estás dirigiendo de energía sostenible y el respeto a la naturaleza y demás pero los docentes cómo podemos hacer desde el docente de primer año de un análisis hasta lo de los últimos semestres si yo creo que esa actitud que queremos generar en nuestros estudiantes tiene que primero estar en nosotros y transmitirla si no está en nosotros es más difícil que podamos promoverla en nuestros estudiantes yo he visto por ejemplo en otros en una institución en un momento dado en ingeniería industrial como ejemplo que la única idea de optimización de procesos es reducir los tiempos y reducir las horas laborales las horas de las personas o sea reducir el número de empleo esa idea de optimización es tan acotada tan limitada que obviamente no le permite al estudiante pensar de otra manera y enfrascarse en una una forma que no ayuda a que el estudiante piense más holísticamente en cada en cada tema puntual yo creo que podemos aportar a esto mostrando o haciendo que los estudiantes lo investiguen lo busquen como esa actividad puntual o ese conocimiento o ese contenido puntual está relacionado con otros aspectos de la vida social y de la vida y del ecosistema por ejemplo en ingeniería química también se da este tema de por ejemplo de control de fluentes y y se reduce eso a una técnica o a una tecnología sin mirar cuáles son los impactos más globales estoy haciendo una reducción horrible pero quiero decir en cada ejemplo en cada contenido específico yo puedo encontrar una relación con el medio ambiente y con la sociedad a eso me refiero tenemos que buscarla como docentes bueno ya para ir terminando el webinar y referido a esto de la pandemia que nos hizo volcar a todos los docentes obligadamente a usar la tecnología pero usarla no sé qué mirada tenés vos si repetimos lo mismo que hacíamos en el pizarrón lo hicimos sentados frente a una computadora o hubo algo que mejoramos algo que supimos aprovechar de la tecnología más allá de la comunicación ¿qué decir? yo no puedo responderte a esto pero lo que sí he visto que ya hay eventos y publicaciones específicas informando sobre estas cuestiones y de lo poquito que he visto evidentemente que la preocupación la mayor preocupación de muchos docentes no todos pero muchos era ¿cómo voy a dar mi clase sin la retroalimentación de mis alumnos? porque están pensando justamente como decís en el Zoom como reemplazo de de la audiencia nada más pero sigue siendo la clase expositiva explicativa en el pizarrón ahora apoyada con PowerPoint por ejemplo pero sigue siendo la misma clase y los estudiantes del otro lado no van a responder a esa a esa propuesta didáctica si no hay un diálogo la educación a distancia por ejemplo no hay ningún contacto si está planificada cubre cuestiones vinculadas con la comunicación con el feedback con las devoluciones pero esto de dar por Zoom la misma clase que no hay en clase en el aula claro que no es lo ideal pero bueno en muchos casos eso fue lo que se pudo hacer tampoco podemos ser tan exigentes esto ha sido un remedial apenas pero creo que hay una lección que nos ha dejado esta situación que es que tenemos que pensar en forma diferente la educación tenemos que pensar en forma diferente las propuestas didácticas claramente claramente nuestros estudiantes tampoco también digo tendrán que adecuarse a otras formas ya no es ir y sentarse en el banco y esperar que el docente les explique esto de la explicación es una cosa que tenemos que modificar bueno hay muchas cosas que tenemos que cambiar no muchísimas gracias la verdad que te felicito porque con todo lo que vos sabés que lo hayas podido condensar en este webinar no es poca cosa el trabajo que has hecho esto por suerte queda grabado y a disposición de que más audiencia lo pueda lo pueda después disponer y charlar y bueno una última pregunta pero ya me parece que no queda tiempo Guillermo Calocay quiere saber cómo estamos abordando en Rosario el plano ético en la formación de ingeniero yo le diría que en todo caso nos contactamos en privado con él y muchas gracias a toda la audiencia será hasta la próxima semana el próximo martes tenemos otro webinar bueno un gusto compartir con ustedes este espacio hasta la próxima muchas gracias abrazos abrazos Sonia gracias muy gentil muchas gracias chao hasta cualquier momento muchas gracias muchas gracias gracias